¡Hola, hola, decuamigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo escoger cuadros y arte en general. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Muy bien, ¿y este, don Aldo? ¿Tato siglo? Bien, ¿tato luna? No, si hoy en día nos vemos más seguidos. Al principio del podcast nos veíamos solo los lunes, hoy en día ya nos estamos juntando más días de semana. Sí, viste que yo te voy a los montajes también. ¡Claro, claro! ¿Cómo está usted? ¿Qué tal estuvo su semana? Muy bien, entretenida. Bueno, la verdad es que estoy haciendo varias cosillas. Una de ellas es como asesorías personales. ¿Sí? Sí, esto es el blog del decorador personal. No, pero estos son como personas que son amigos, conocidos y todo. Le estoy haciendo la decoración a la Bea Córdoba. Ella es una influencer, instagramer y fue muy buena onda. Hice un video con ella para YouTube de mi despensa y agarramos como buena onda. Entonces me pidió si acaso la podía ayudar, claramente. Es una ayuda súper, así como, hoy, ¿te gusta eso? Sí, ya, no. Y toda la cosa así como tratando de... Una asesoría. No, sí, es como una asesoría, pero como de más gusto. Es como para... Cuando las personas es como, no sé qué poner y te da... Y yo digo, ya, dame dos opciones. ¿Ya? Esas opciones y yo digo, ya, esta es la mejor, listo. Ya. Así es como... Bien concreto. Bien concreto. O sea, como... Ay, no sé qué poner. No, no, no. Así no. No, no. No es del tipo, yo te busco por ti. Sino es como que, tú me dices qué, tú me das la opción y yo escojo. Exacto. Así es más fácil. Maravilloso, sí. Es maravilloso. Ojalá la pega nuestra fuera así. Pero no. No. Es más difícil. Después de todo el tiempo que toma buscar opciones, no... Bueno, a la vida le ha costado N. Y, bueno, igual, obviamente, igual fui a ver a su casa, su departamento y dije, ya, tenemos que... Estos son tus puntos de buscar. Ha sido bien mateita. Así que me ha encantado. Sí. Sí, porque... Qué bueno. Digo, ya, tú tienes que buscar esto, esto, esto. Evita esto, esto, esto. Y ella como que me manda cuestiones de WhatsApp y dice, oh, me gusta esto, esto. Listo, elíges. O no, busco otra opción. Ya. ¿Cachai? Entonces, como que ha sido como bastante entretenido a ayudarla. Y, por otra parte, estoy andando a mi pololo, que su casa es súper linda, pero le faltan algunas cosillas y, obviamente, siempre hay una oportunidad de mejora. Obvio. Más teniendo un pololo decorador, me imagino que él aprovecha también ahí la distancia. Un poco. No, no, pero es que, bueno, es obvio, ¿cachai? Y le estuve ayudando. Fui a Home Republic y le gustaron unas poltronas rosadas. ¿Sí? Porque sí, porque como que quería así como algo como fuerte. Le dije, unas poltronas rosadas. Pero maravillosas. Así que estuvimos con... Le cuesta un poco decidir porque como que la piensas, entonces la cuestión. Así que ahí estuve realizando hartas cosas y al final terminó con las poltronas rosadas. Dejame lo publico. Así que, no, súper bien. Me invitaba. Claro, es un apego más distinto. Por lo general, yo tengo la política de no ayudar a ningún familiar. No, yo también. Sí. Es que lo que pasa es que es súper difícil cuando la gente te pide una ayuda así como por la buena onda, porque después no te hacen caso. Sí. Entonces tú le decís como, mira, compra esto y es como, oh, es que no sé, no sé qué era bien. Sí, yo a los amigos también pasa lo mismo, pero cuando son como así como bien, como más mateíto, cuando los amigos son un poquito más mateíto, es mucho más fácil poder tratar de ayudarlos. Ya. Realmente hay amigos que es como que no sé, es que no, no, yo aquí no, no, yo aquí no me meto. Sí, a mí me gusta la postura, así como ya, si tú me das opciones, yo te digo cuál es mejor dentro de las opciones que te gustan. Sí, eso es lo que yo decido de mi propio ser, así como ya, tú dime, dame tres opciones, esas opciones yo te digo a la mejor, porque al final te, como que te la va a ir, no te la va a ir las manos. No, pero es más abordable, porque la verdad es que el tiempo que toma meterse en la cabeza de alguien para entender lo que quiere, lo que necesita y todo, es súper difícil. No sé cómo lo hacen los personal choppers, de verdad, no sé cómo lo hacen. No, nosotros una vez lo hicimos con Rodrigo, y nunca más. Nunca más. No, pero tú en un capítulo anterior contaste que estuviste de personal chopper con una amiga. Sí, pero no, nunca más. No. Nunca más. ¿Y usted, Donaldo, qué estuvo haciendo? Yo andaba comprando plantas. Ay, sí te vi. Sí, anduve ahí buscando, porque quiero decorar mi Navidad muy natural, entonces anduve buscando ahí un árbol para poder decorar un árbol de Navidad de verdad, de real one. Pero tú lo querías poner en tu cabaña. Es que no, quiero decorarlo en mi casa en Santiago, y luego después llevármelo, y llevármelo para plantarlo definitivamente, entonces estoy pensando en un dos por uno. Igual alguna gente me ha metido susto, me han dicho que después los árboles, después de decorarlos, como que se estresan tanto que no sobreviven mucho. Sí, por el sol, o sea, por las luces, por los arreglos y toda la cosa. Sí, así que lo que he pensado es que, bueno, finalmente estuve vitrineando y encontré en Buin, encontré un vivero y compré finalmente un cedro atlas. ¡Qué lindo! Sí, es precioso el árbol, de hecho, estuve buscando un abeto, que el abeto es como el típico árbol de Navidad, ya como que el que tengan en sus mentes es el abeto. Carísimo, joven, carísimo. Carísimo. De hecho, encontré en uno un abeto que costaba 180 mil, y yo dije, uuuh. Además, igual me da un poco miedo, después se me muere, ¿cachai? Porque como que uno dijera, ya, filo, es grande y todo, y te va a durar eternamente, pero no, nadie te da la garantía de que esta cuestión vaya a sobrevivir. Aparte que, no sé, como que siento que los pinos, bueno, vamos a, ojalá que hablemos en algún momento de plantas. Sí, se viene un capítulo de Navidad y de plantas. Y de plantas. Igual, ahí me da un poquito de miedo los pinos porque como que son veridosos. Son súper delicados. ¿Tú nunca tuviste estos pinos azules? Sí, sí, tuve de esos pinos azules, porque yo te tuve una casa en algún momento de mi vida y tuve muchos pinos. Uno de ellos fueron los azules y otro que era más bajito, pero los azules se me hicieron de inmediato, así como que le salió hongo, así, pero mal, mal. ¿Sabes qué? En los viveros me dijeron también, como, me dijeron, no, el pino azul es súper delicado. Como que no le recomendamos este porque uno lo mira y se pone feo. Belidoso. Belidoso. Sí, así que compré este con la intención de poder decorarlo y todo. Pero, bueno, ojalá que todo resulte. Si funciona bien, ya. O sea, lo que tengo seguro es que la foto se va a ver precioso. Ah, pero... No sé cómo... Por lo menos los primeros cinco días se va a ver maravilloso. Claro. Después, no sé. De hecho, cuando estaba comprando, el caballero del negocio me dijo, oye, antes uno compraba una rama nomás en la ponía ahí. Pero la rama, en nuestro clima aquí, con los 30 grados que hay en diciembre, se te seca en nada. De hecho, como que tú decoras ahí el día 24 y el 25 ya estaba medio seco. En el campo, mis tíos decoraban de repente con... no, con ramas. Bueno, sí, con ramas. Con ramas. Oye, la poción ya estaba casi como se estaba cayendo. Solo se acababa y se estaba cayendo. Ay, pero qué pena. Pobre Arno, que está sufriendo ahí. Oye, y además que los pinos dejan como estas agujitas en todo el piso. Oye. Ya la embarran, entonces... No, mira, yo estoy aquí... ¿Sabes lo que quiero hacer? Voy a tratar de tenerlo adentro en la menor cantidad de tiempo posible. Porque los pinos igual son como que son de full sol. Entonces lo voy a tratar de tener como lo menos posible adentro, como para la foto. El 24 y el 26 ya lo estoy desarmando. No, pero yo creo que sabes que estoy pensando que lo voy a armar afuera. Lo voy a tener alguna parte afuera como decorado y después lo voy a... Lo voy a entrar para la foto y después me lo voy a... No te vayas a mandar un amigano con el que mostré el domingo. Así que con esos pinos que como que... Por favor. Por favor que exista la cuestión. Por favor no te lo voy a vivir. Sí. No, por eso. Dignidad, siempre dignidad. Por eso. No, yo creo que por eso digo. En las fotos a ver perfecto. No, después no sé. Así que esto es una apuesta, ¿no? Pero yo creo que... Pucha, yo tengo fe. Ojalá que sobreviva. Pero también te tengo fe. Le tengo fe al Pino Real. Y bueno, le gustaría que hiciéramos un capítulo de Navidad. Ah, yo creo que todos van a decir que sí. Debería aprovechar, ¿no? Así que antes de diciembre, ahora durante noviembre debe ser especial navideño. Un especial navideño del decorador. Sí. Bueno, nosotros hemos hecho, en el blog hemos hecho mucho especial navideño. Siempre mostramos nuestras casas como las decoramos. El año pasado no lo hicimos. Sí. O sea, yo lo hice. Ah, sí. Porque yo no lo hice. Porque el año pasado me porté grinch y no quise hacer nada. Sí, pero yo sí muestré mi casa a decorar. Ah, sí. Sí, tú sí. No, pero yo en realidad el año pasado decoré como a último minuto. Y la verdad es que nos tocó súper full diciembre. Sí. Entonces como que no tuve ni un minuto para poder decorarlo y todo. Como había hecho... Yo ahora quiero hacer con un pino más chiquitito. Porque no quiero sacar tantas decoraciones. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué... Además, Rodrigo tiene un árbol, un lirata, pero gigante en su casa. Sí, entonces... Ay, eso lo voy a... No, 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 no. ¿Decorar la Navidad? Eso hiciste el año pasado. ¿No? Sí. No decoré nada. No, pues sí, Rodrigo. Si te acuerdas que fuimos de tu casa para el año nuevo y tenés decorado un lirata. Pero le pusiste así como unas cositas nomás. No me acuerdo. Sí, no sé. Igual algo hiciste. No lo mostré entonces. No. No lo mostraste en ningún lado. Pero bueno, ahora vamos a hablar del tema de la semana y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo escoger... Vamos a hablar del arte. Del arte. Sí, lo vamos a hablar de lo intelectual y vamos a hablar del arte, pero... Yo antes que todo quiero comentar sobre el arte. Voy a hacer... Me voy a tener pura amiga no. Al principio. Sí. Al principio de todo esto. ¿Cuáles son los amiga no del arte? Ya. Las impresiones grandes, de grandes clásicos, horrible. No. La Mona Lisa. La Mona Lisa. Sí. Amiga no. Su Van Gogh. Su Van Gogh. Su Rembrandt. No. Y ni siquiera un Sumiro. No. Como que te juro que yo te lo veo y digo... Esta pasión es más falsa que Judas. A no ser de que tengáis de verdad un Riawan. No, pero nadie. Claro, nadie va a tener la última escena. No sé. No, no. Es que tener como copias de clásicos encuentro que es matado. No, es muy matado. Lo que sí... Y está como mal impreso de repente. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en qué cosas me parecen a mí que de repente son válidas, por ejemplo, cuando la gente tiene como reinterpretaciones de obras. Sí. Por ejemplo, yo he visto, hay un artista que hace como la Mona Lisa, pero no sé, sale fumando, la pintaron encima, que es como que una intervención. Que es una intervención. Yo también la encuentro súper buena. De hecho, yo compré una obra que también era una reinterpretación, que era prácticamente que era como una fotografía, pero estaba intervenida. Ya. Entonces, la encontré súper buena. Claro. Chiquitita, obviamente, pero la encontré súper buena y que fue una como súper buena opción. Es como que tú compras ahí un clásico, pero no. Entonces, al final, tú sabes que es un producto único. Claro. Además, es que yo creo que cualquiera que ve como una gran obra ahí, que no sé, que viste en el Louvre y que después lo viste en la casa de alguien, es como, amiga. Eso no es verdad. Eso es verdad. No, 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 no. Bueno, y en otro, otra amiga no, serían las fotografías impresas en masa. Te juro que lo encuentro más matado de la vida. Ay, sí. Esa cuestión es que casi como que la compré ahí en unas tiendas de retail. Unos paisajes. Unos paisajes ahí, pero claro. En las vacaciones, que nunca fuiste. ¿De qué tú casaste? ¿Qué no? Esa. Por ejemplo, cambiar, por ejemplo, la fotografía. Hay muchos bancos de imágenes donde tienen fotografías que son como únicas que yo encuentro. Hasta eso podría funcionar mejor que la fotografía. Así como que, ay, yo esta fotografía la vi en la casa de... Es que la foto masiva es matada porque en el fondo tiene cero personalidad. Y finalmente, yo creo que a lo que vamos a llegar después también es que el arte tiene que reflejarte. Entonces, tiene una cosa que es así tan genérica como tan sin asunto. Sí, eso lo hemos dicho. Muchos amiganos del arte genérico. Sí. ¿Cómo no? Como los cuadros abstractos sin asunto. Ay, te juro que esa cuestión es como, amiga, por favor, quiérete. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que a la gente en general le gusta el arte abstracto. Porque es como sin compromiso. Es como que eso. Es como sin compromiso, como que no te mojáis el potito con nada. Claro. Es como son solo colores. El arte abstracto es como tener ahí una cacherita o cacherito. Es como que... ¿Cómo? Es como ya, bien, bien, pero nada más serio. Y no se lo presentaba a nadie más. A nadie. Así como que estando en casa nomás. Claro. Ni siquiera lo sentía así como... Ay, qué lindo. No, no, no. Es que se nota como cuando la gente pone como esas cosas abstractas, genéricas, es como ya, pusiste algo aquí para rellenar. Pero como que realmente no te refleja, no representa nada. Claro. Bueno, obviamente también las copias de artes propias de una zona como que... Ah, como esa mona africana. Es que claro, no iba a poner como mona africana, pero sí. El mona africana no, de verdad. Es tan anícano, es tan... Es matado. Aparte que yo lo que he escuchado, o lo que he visto, que como que del arte sacan todas las otras cosas. Entonces ya, tengo las monas africanas y empiezo a poner como muebles oscuros. Ah, a combinar las cosas con los cuadros. Con los cuadros, ¿no? Y ponés como esos jarrones ya como medio africanos. Y a fin, en tu casa se vuelve como medio africana. Claro, inspirar el cuadro. Porque una cosa lleva a la otra. O sea, no porque tengo un cuadro de playa, voy a hacer cosas playeras. No, no es necesario. Es como, mira, está bien, por ejemplo, si tú fuiste de viaje y te compraste ahí un cuadro en Caminito, en Buenos Aires, pero tener el mismo cuadro pintado en China no tiene la gracia. No. Es como... Es una mala copia. Sí. Bueno, también los cuadros... ¿Qué más tiene, Rodrigo? ¿Ah? ¿Qué más tiene algo para contar? Los cuadros con frases. Yo ya lo dije que fue una amiga novia. Esto lo vuelvo a repetir. Amiga, no, por favor, los cuadros con frases ya pasaron. Son como muy de los noventa. No, ya fue. No, son como de los dos mil. Sí, es como de los dos mil. Yo diría que es súper dos mil. Sí. Claro. Es como empoderada porque ya cuando las cosas ya se masifican mucho, cuando ya empiezan a aparecer en poleras, aparecen en tazones, aparecen en chapitas, ya es como que ya no. Oye, pero, o sea, es que lo divertido es que los retails siguen menos estos cuadros con frases. Como que no pasa de moda y... Como frases motivacional. Claro. No, y harta frase en inglés. Sí. Frase en inglés como home, family, love. Y es como, ya, bueno. Otro que no, en arte, estamos hablando de artes, las fotos familiares en tamaño gigante. Ay, te juro que no encuentro. Lo que pasa es que yo creo que las fotos familiares son lindas, pero usándolas como en formato más pequeño. Pero hay gente que hace como una gigantografía. En una gigantografía. Y después, o sea, debo reconocer que mis papás tienen algo así en su dormitorio. Pues lo bueno, lo sube en mi dormitorio. Pero yo cada vez que entro en su dormitorio me odio a mí mismo. Y yo digo, ¿cómo pude haber estado así? Es tu yo del pasado que te recuerda. Es tu yo del pasado, se le sale el rollo para el lado, y me veo pésimo. Y es como, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Pero mira, tú deberías mirarlo y decirle, ¡mira de quién te burlaste, Barney! Al Rodrigo del pasado. Al mí yo del pasado. Sí, ¿viste? Empieza, tómalo como algo constructivo. No, y por lo demás también veo como que han evolucionado. Y puesta que hemos evolucionado mal. Casi como que... No, algunos hemos evolucionado bien, pero hay otra parte de mi familia que ha evolucionado tan re mal. Y yo digo, ¿pero por qué, pobrecito? Pero es que a lo mejor tus papás nos miran y dicen, mira los años mozos. Cuando éramos jóvenes. Claro, para mis papás se vean maravillosos. Ellos estaban jóvenes. Claro, pues se vean jóvenes. Por último, pónganse ellos. Porque nos atañen al resto. Yo creo que en particular, yo he visto esa foto que tiene tu papá. Y esa foto familiar no es muy favorecedora para nadie. Para nadie, ¿cierto? Pero hay gente que ha hecho, por ejemplo, fotos, como sesiones de fotos más bonitas y todo. Aún así, yo no la usaría en tamaño tan grande. O sea, quizá un tamaño más chiquitito en espacios como bien reducidos. Sí, como en el velador, arriba de un mueble. O a mí me gusta esto como en el muro de galería que siempre hacemos familiares. Que en verdad es como piola. Claro. Pero parece como la gigantografía. Tiene que ver con la escala. Exacto. Sí, o sea, nunca vamos a poner un desnudo... A lo Fabricio. A lo Fabricio. Fabricio tiene una pintura de él desnudo gigante en su casa. Sí, es como, amiga. No, no podía. Y finalmente las fotos hechas en canvas. Sí. Lo que pasa es que, miren... Que las mismas fotos, pero están hechas en canvas. O sea, que como que le pusieron un poquito más de empeño. Es para que parezca pintado al óleo. Es como, miren, aquí me pintaron al óleo. No, aparte que en Photoshop también hay como una opción así como óleo. Sí, acuarela, óleo. Acuarela. Sí. Pucha, ese filtro, uff, yo he visto tanto desastre hecho por esos filtros así mal aplicados. Bueno, Aldo, pero ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, lo primero yo creo que cuando uno está buscando incluir arte en su casa es primero definir dónde irán. Yo sé que los fanáticos del arte me van a decir, no, uno ve la obra y se inspira y como... No. Yo pienso que hay que pensar dónde uno va a poner esta cuestión. Yo, por ejemplo, cada vez que voy de viaje y trato de comprar cosas, me gusta mucho comprar porque encuentro que son piezas únicas que no voy a encontrar en ningún lado donde uno vive. Entonces, por ejemplo, siempre trato buscar algo, pero siempre teniendo en mente dónde lo voy a ocupar. No traerme cosas porque sí, hay gente que junta... Es que, claro, pasa que de repente los fanáticos del arte lo pueden hablar porque muchas veces hay clientes que compran arte o hay gente que compra arte y después está abandonado en la bodega. Y después cuando tú llegas ahí a la casa y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo estas obras. ¿Dónde la puedo poner? Siento que, bueno, que también igual el arte cuando es un arte, cuando es de un artista que como que es emergente o que ya es conocido o qué sé yo, es como una inversión lo que tú estás haciendo. Pero, por otro lado, también es como si lo quieres invertir y no dejarlo para ninguna parte, asume que no lo vas a poner en ninguna parte. Pero si es que sí lo vas a poner, hazte cargo. Y si tú vas a comprar algo que realmente quieres mostrar, ¿dónde? Y pensarlo. Claro, por ejemplo, lo van a poner en un muro solo, va a ir sobre un mueble, sobre la cama. Hay que tener bien clarito dónde uno quiere ubicarlo. Uno puede llegar y poner o comprar un cuadro. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno compra sin tener en mente, termina siendo o muy chico o muy grande. Entonces, por eso es importante como tener clarito dónde uno va a ubicar. Yo voy a echar al agua, tengo uno así. ¿Sí? Sí. El mismo que te dije que había comprado que estaba. Sí. Lo van a desmarcar, maravilloso, doble espaspatú, se ve precioso. No tengo dónde ponerlo. Lo tienes que ponerlo. O sea, podría ponerlo en una parte, pero como que no. Entonces, como que no sé. ¿Y es chiquitito o grande? No, grande. ¿Cómo que tan grande? Lo marqué de 80 por 60. Es grande. Y la imagen es de chica. No, la imagen, porque tiene un doble espaspatú, se ve maravilloso. Ya. Pero no sé dónde dejarlo. Tengo espacio, pero como que me da lata dejarlo ahí. Yo te iba a decir, si era chiquitito lo podría haber puesto en la cocina. Como Estudio Magui siempre pone un cuadro en la cocina. Pero si una cosa grande no. No, si es como grandecito. O sea, podría ir como... Y aparte que es cuadrado. Entonces, bueno. Oye, Rodrigo, cuéntame cómo hay que colgar los cuadros. Porque yo creo que esa es una duda que mucha gente pregunta. Es una duda que todo mundo pregunta. Bueno, la altura es... Primero que todo hay que centrarlo. Vemos si acaso lo vamos a centrar al espacio o al mueble. Va a depender un poco del tamaño del espacio. Por ejemplo, si tenemos un mueble que es un poquito chiquitito, pero el tamaño del muro es como rectangular y es como centrado. Por ejemplo, en un comedor. Creo que no estoy entendiendo. A ver, Rodrigo, necesito que me expliques con perimaza. Yo me estoy poniendo aquí en el lugar de la people. Ya, si por ejemplo yo tengo un living comedor grande. Ponte tú como de, no sé, 5 o 7 metros de largo. Por ejemplo, si tú tienes un comedor de 7 metros que está junto, pero en general es un living comedor todo junto. Lo ideal es separarlo en dos espacios. Que es un living y un comedor. ¿Cómo lo hacemos? A través incluso de los cuadros. Uno de los cuadros... Hablamos de cuenta que son dos cuadros. Uno de los cuadros, que tiene que ser obviamente grandecito, proporcional al sillón en este caso. Uno de los cuadros tiene que estar centrado al sillón. Ya. Y el otro cuadro tiene que estar centrado al comedor. Por lo tanto, en un muro que va a ser como de 7 metros aproximadamente de largo, vamos a tener dos cuadros. Pero cada uno centrado al espacio. Ya. Uno centrado al living. Y entonces en muros largos hay que centrarlo a los muebles. A los muebles. Y en muros pequeños. Muros pequeños centrado al tamaño del muro. Ya. Por ejemplo, no sé, si tenemos un muro de 3 metros, lo centramos a la mitad, 1,50 metros. Ah, ya. Ya. ¿Y a qué altura hay que colgarlo? A 1,45 centímetros desde el centro del cuadro hacia el suelo. Ya. Y esa es la medida que en esa medida te va a quedar perfecta. Claro. Oye, ¿y cuáles son las opciones que hay para poder colgarlo? Va a depender un poco del tipo de material que tengamos en los muros. Por ejemplo, en los que son yosocartón o que son, ¿cómo se llama? Tabique. Tabiquería liviana. Y material liviana. Y material liviano. Material liviano. También esos. ¿Cómo lo sabemos? Tocamos y si sentimos hueco es porque tienen material liviano. Ya. Ya. Ahí lo bueno es utilizar un tarugo. Tarugo que se llama paloma o mariposa. Hay algunos que son más pro, otros que son más... Yo sabía que he probado todos y prefiero el mariposa. El paloma. No me gusta más el mariposa. Yo también me gusta más el mariposa. Y ojo, que tienen como distintos tipos de cabezas. Una que es un poquito más chiquitita y otra que es un poquito más grande. La de 9,9-1,55 creo que es. No sé. Creo ya. Pero esa funciona súper bien. Es que es como el término medio. Ya. Porque hay uno largo, uno pequeño y uno medio. Es mediano, sirve para todo. Ese, con un desatornillador, le pega ahí un poquitito. El desatornillador tiene el grosor perfecto y después... Ni siquiera se necesita taladro. Ni siquiera se necesita taladro. Y con un martillito lo ponemos y ahí te queda maravilloso. El tarugo y después con un tornillito y feliz. Y en mono concreto. Y en mono concreto hay con tarugo, el tarugo de nylon, el normal, el par concreto. Y ahí sí o sí tienes que tener una buena... Taladro. Un buen taladro, sí. Bueno, ahora, para los que nos quieren entrar a picar, hay un adhesivo, un clavo adhesivo que nosotros igual lo hemos utilizado, que es bastante bueno, que es uno de... Tesa. Tesa, exacto. Que ese es el que nos ha funcionado bastante bien. Es como dato. La gracia que tiene ese es que funciona también sobre papel mural. Exacto. O de ese tipo de superficie. Porque en los otros hay otros que también son similares, pero el papel mural es plástico. Entonces, como plástico es plástico, es como que se tiende a salir y se termina cayendo. Ahora, si tienes un muro que está liso, o sea, que tiene solamente pintura y no tiene papel, ahí sí podrías utilizar el otro porque tiene mayor adherencia. Claro, yo creo que mucha gente reclama de repente contra los coman, los típicos de estos ganchitos, y es porque no se fijan bien en el peso que tienen. También, también es súper importante, pero es un peso por metro cuadrado. ¿Sabes qué? Mira, vi una técnica que me hizo mucho sentido de cómo uno puede medir realmente cuánto pesa un cuadro. Y es súper simple, es como ya, súbete a la balanza y pésate, y después toma el cuadro y pésate con el cuadro. Ahí vais a ver la diferencia. Es como cuando uno pesa los perros. Ah, claro, también. A los perros no hacían así, así como tanto pesa. Entonces te pesas ahí tú, te cerraba el ojo, obviamente, no le decía a nadie, y después te pesas con el perro. Si el perro pesa 120, o sea, si tú pesas 120 con el perro, el perro pesa 20 kilos. El perro obeso. No eres tú, es el perro. El perro, el perro obeso. Sí, el perro. Sí, todo el rato. Oye, Donaldo, cuéntanos de las proporciones. Bueno, ese yo creo que es un tema que a la gente siempre le cuesta mucho enganchar y saber bien cuál es la proporción que tiene que tener un cuadro. Por ejemplo, en general, cuando uno tiene que escoger un cuadro en proporción a los muebles, lo ideal es que sea dos tercios del tamaño del mueble. Por ejemplo. Explícame, por favor, explícame con periódica. Si uno va, por ejemplo, va a poner en el living, sobre el cuadro, sobre un sofá, tiene que ser dos tercios del ancho del sofá. Eso, el número. Entonces, por ejemplo, si tiene un sofá de un metro ochenta, el cuadro tiene que tener por lo menos 120. Podría tener hasta 180, incluso más, pero este es como el mínimo. El mínimo para que se vea como proporcionado es dos tercios. Pero eso es cuando está cerca de un sofá solamente. Pero, por ejemplo, cuando una mesa es lo mismo. Claro, también tiene que tener como dos tercios de la mesa. O si va, por ejemplo, puesto el cuadro como en el remitorio, en el respaldo de la cama, tiene que ser dos tercios del ancho de la cama. Ya. Oye, y si yo tengo algún otro tipo de... Si yo quiero poner dos cuadros, por ejemplo. Ah, mira, aquí tenemos algunas medidas que es lo que nosotros usamos habitualmente. Y, por ejemplo, es que si nosotros ponemos un solo cuadro, generalmente lo mínimo que usamos es como de 100 por 80. Sí, a mí me gusta mucho esa medida. Ahora, por ejemplo, si van a ser dos cuadros, lo mínimo es 60 por 90. Y si son tres cuadros, lo mínimo que nosotros usamos son 50 por 70. Ya, estas son algunas medidas como... No es lo que todo el mundo usa, pero son las medidas claves que nosotros usamos habitualmente para nuestros proyectos. Y creo que les pueden servir de referencia si andan buscando por ahí por internet y quieren comprar un cuadro. Sí, y eso que lo noten. Se van a asegurar. En verdad, como que son súper... Es como que todo el mundo ha preguntado, ¿y cuánto es la medida? Bueno, estas son medidas referenciales, pero son las que por lo general funcionan. Te van a asegurar. Te van a asegurar. Oye, y hay muchas técnicas también en los cuadros, en el arte. Esto, el arte te lleva a muchas técnicas. Sí. Una de las más lindas es el óleo, que claramente es mucho más caro, porque obviamente también tiene mucho más trabajo. Va a depender también del tipo de cuadro, ¿ya? También está el acrílico. El acrílico, ¿sabés que funciona súper bien? A mí me gusta mucho, se ve como muy bonito. Tiene un efecto parecido, pero el acrílico seca más rápido, por eso que es más barato. Sí, es mucho más económico, pero yo he visto igual algunos que están hechos como en acrílico, algunos como comprados así como, mmm, están hechos en acrílico. También tenemos la acuarela. Sí. A mí me encanta la acuarela. Y yo la encuentro muy linda, y es como muy, siento que es como muy delicada. Obviamente la acuarela tiene que estar bien hecha, porque si hay una acuarela más o menos que tú... Ahí con la acuarela hay que tener como ojo, para saber si realmente está bien hecha o no está bien hecha. Ya. Y como te das cuenta de eso, es como saber si acaso la composición de colores o cuando se unen los colores está bien resuelto. Porque de repente como que se unen y queda un color medio extraño, ahí como que ya no. También una de las más utilizadas es la fotografía. Sí, es muy buena opción. Es súper buena opción. Y la impresión. Ahora, nosotros igual, cuando ocupamos la impresión, que es lo que nosotros más utilizamos, hacemos dos tipos de impresión. Hacemos impresión fotográfica o impresión en papel... ¿Cómo se llama? Texturado. Papel acuarela. Papel acuarela. ¿Qué le llaman así? Y que de verdad se ve maravilloso. Claro. Lo que pasa es que hoy en día muchas de las obras son de arte digital. En el fondo no existe un original. El original está en un computador. Entonces, todas las opciones que uno puede tener de apreciar ese arte es a través de una impresión. Y una de las técnicas que también me gusta mucho y que se está utilizando bastante es la mezcla de técnicas. Claro. Que es lo que hablábamos de antes. Que era como que tenés una impresión quizá de alguna cosa que sea como media clásica, pero le hacen intervenciones con acrílicos, con óleos y qué sé yo. Y de verdad se ven interesantes. Incluso hasta con fotografías tipo Photoshop que le agregan como cuestiones, como tú decías de la Mona Lisa ahí fumando, o quizá que tenga como un halo medio extraño. Encuentro que funciona súper bien y es súper original. Oye, ¿y uno puede mezclar técnicas? Por ejemplo, si yo tengo óleo, ¿tengo que tener puros óleos? No. ¿O puedo mezclar distintos tipos de óleos? No, necesariamente. Tú puedes mezclar lo que tú quieras. El arte es subjetivo. Artes colores. Claro. Pero yo creo que lo importante, sí, cuando uno mezcla distintas obras, es como definir bien claro una paleta de colores. Como que no se te escapen así lo ganando para el puerto. Exacto. Eso es como que, claro, o sea, si tenés una obra que es demasiado oscura, demasiado dark, con algo que es como casi como etéreo, como que no combina mucho, como que no se ve bien si están en un mismo espacio. Claro. Quizás si están en espacios distintos pueden conversar de otra manera. Es que yo creo que eso cuesta mucho lograr como un cierto equilibrio de color, donde el color esté repartido y no tenga ahí como una zona así como... ¡Wua! Y tenga ahí una zona que está como así, como... ¡Como que está en el infierno! Sí. Eso pasa a veces, que la gente tiende como demasiado extremos, se arman como zonas muy extremas. Entonces, el color hay que lograr dosificarlo y repartirlo de manera uniforme, que no te quede así como una parte que está gritando y otra parte que está susurrando. Sí. De hecho, pasa mucho también con los cuadros abstractos. De repente, con mucho abstracto funciona como no tan bien. Y si, por ejemplo, ponés abstracto con algo que sea quizá como una intervención, pero que estén dentro de la misma gama cromática, ¡pucha! Súper bien y te va a funcionar maravilloso. Es que yo creo que en ese sentido mezclar técnicas es súper útil. Sí. Porque si no, como que si tienes puro abstracto es como... ¡Meh! Es como... ¡Meh! No es nada. Es como... Esto lo pusieron porque era bonito. Pero de repente, a mí me gusta, por ejemplo, el arte cuando te cuenta algo, ¿cierto? Cuando tú lo ves como decir como... ¡Oh, mira! Me pasa algo. O me recuerda tal cosa. O tiene algún significado. Que no sea solo como... ¡Ah! Es que era bonito. Porque por bonito en realidad es mucha plata que uno pone en algo que es como solo por bonito. Oye, y en ese sentido me imagino que los cuadros igual te generan diferencias. Te hacen diferencias. Cuéntame un poquito de la diferencia. O sea, hay un montón de detalles que hacen la diferencia en los cuadros. Por ejemplo, escoger el tipo de enmarcación. ¿Ya? Nosotros hemos hablado como de arte en general, pero por ejemplo, tenemos la opción de cuadro, que es como con vidrio, marco, ¿cierto? O solo con marco, ¿ya? Y tenemos la otra opción de canvas, que es como cuando uno tiene solo la tela impresa en un bastidor de madera. Por favor, expliquemos a la people qué es un canvas. Ya. Un canvas es una obra en tela, ¿ya? Que está enmarcada alrededor de un bastidor de madera. De un... Que le forma una base rectangular guarada. Con chéter. Con agrapadora. Sí, es súper fácil. Como he dicho, nosotros en YouTube tenemos un video donde salimos haciendo un cuadro y mostramos cómo poder enmarcarlo también de manera súper barata. Sí, sí. Sí, y bueno, ahí también en los cuadros hay un montón de molduras que uno puede escoger para darle personalidad. Yo creo que eso es como primordial. Porque muchas veces he visto cuadros que se ven súper antiguos, anticuados. Porque primero, la pintura es muy anticuada y segundo, el marco es muy anticuado. Entonces se ve un cuadro muy anticuado. Pero si le cambiamos solamente el marco y lo ponemos, por ejemplo, algo que sea más liso, mucho más contemporáneo, el cuadro de verdad como que cambia y se ve mucho más moderno, se ve mucho más interesante. Hasta se ve hasta nuevo. Gana muchísimo. De hecho, me pasó a mí. Yo tengo un cuadro que está en mi comedor. Que ese cuadro es bien grisáceo, los colores. De hecho, cuando yo lo compré, yo lo elegí con el pie. Sí, sí, yo también lo elegí con el pie. Y la cosa es que después cuando lo mandé a enmarcar, primero lo limpiaron y lograron sacarle como toda esa capa de mugre que tenía y los colores afloraron un poco más. Y de ahí después, un dato que me dieron en todomarco.cl, que fui ahí a hablar con la dueña y ella me dijo, mira, vamos a hacer esto. Y me propuso que, como este cuadro era muy gris, yo le ponía moldura y como que no prendía mucho. Entonces pusimos una moldura blanca a continuación del cuadro y después otra moldura de color dorada. ¿Por qué pusiste toda la moldura? Porque el blanco nos ayuda a darle contraste. Entonces, de verdad que la obra ganó muchísimo. Y antes se veía así como grisácea, como que se perdía. Y cuando lo cambiamos, cambió completamente y era otra cosa. Bueno, esa opción es solamente cuando tienes no una lámina, sino que un canvas. Claro, eso funciona así. Ahora, cuando uno tiene una lámina impresa, es más fácil porque ahí tiene la opción del passepartout. ¿Qué es el passepartout? Cuéntale a la Pipo. El passepartout es un tipo de cartón que se pone al contorno del cuadro, porque normalmente se para entre la obra y el marco y ayuda como a darle mayor separación a la obra. Y de verdad que gana muchísimo. Como que cuando uno juega con el passepartout, puede lograr como que se vea mucho más imponente las obras. Siento que la obra con passepartout, bueno, primero, el passepartout es como, como bien dice Aldo, es como una cartón, pero yo siento que es como un margen que se da entre la obra y el marco. Entonces, de esa forma es como cuando uno tiene un punto focal. Entonces, como que le generas un recuadro a este espacio, cosa de que la imagen no se ensucie con el resto de información que hay en el lugar, sino que la imagen está por sí sola. Entonces, como que tengo el cuadro grande y después veo la imagen. Claro. Sí, ayuda mucho a potenciarla. De hecho, y hay más opciones, ¿no? No es la típica del blanco que uno ve en todo el lado. Nosotros hemos ocupado negro, dorado, de colores pasteles. Hay una infinidad de passepartout que pueden ocupar. Yo creo que ese tan bonito negro es que es negro, no, porque es tan elegante. Así, tan original, elegante. ¿Sabes qué? De hecho, a mí me gusta mucho usar passepartout de colores cuando la obra tiene mucho blanco. Cuando la obra tiene mucho blanco y uno le pone passepartout blanco, como que se pierde. Pero cuando tú tienes una obra blanca y le pones un passepartout de color, por ejemplo, con negro, logra como dar ese nivel de contraste, como que de verdad que se potencia mucho más y se ve más imponente. Sí. Entonces, al final es como que, claro, como que limita un poquito la imagen. Entonces, como que no se sale del espacio. Y el otro beneficio que tiene es lo que tú mismo contaste hace un ratito que hiciste con este cuadro que marcaste, es que uno, por ejemplo, puede jugar con un passepartout muy ancho y eso logra que a lo mejor una obra que es chiquitita gane peso y pueda llegar a ser un tamaño más grande. Por ejemplo, a lo mejor también uno tiene una obra muy pequeña que dice, pues, esta es muy pequeña, por ejemplo, para poder colgar en el living o sobre el sofá. Pero, por ejemplo, pueden ponerle un passepartout grande y van a hacer que esta misma obra gane tamaño y pueda llegar a ser dentro de las proporciones que nosotros dimos anteriormente. Sí, pero si la que compré era como certera de 20 por 20 y quedó de 80 por 80. No, no, no. Era así, es un poquito más grande, pero quedó como de 80 por 80. Y de verdad, era como, podría haber quedado un cuadro de 50 por 30 y me quedó de 80 por 80. Mira. No, hace la diferencia. Hace que vi la diferencia. Oye, Rodríguez. Y una pregunta que la gente siempre se hace, es si los cuadros deben combinar con la decoración. Y la respuesta es no. Apunta que tu cabeza explotó. La gente se está desmayando en este momento. Amiga, levántate, por favor. Amiga, por favor, levántate. Para que se digna. Sí. Dignidad antes de todo, dignidad. ¿Por qué no tienen que combinar? Mira, es como el error que estábamos comentando al principio de las monadas africanas. Que finalmente, porque tienes algo africano, no vas a hacer que tu decoración sea africana. O que si tienes un cuadro de playa, no tienes que hacer todo playero. Claro. A eso va la respuesta de que no tenga que combinar. No necesariamente tienes que, por ejemplo, ocupar algunos colores que están dentro de la gama cromática que estás haciendo en los cuadros. Porque los cuadros también son accesorios, recuerdenlo. Que sí se podrían, por ejemplo, canalizar en colores. Que se puedan poner quizá en los sillones, quizá en algún accesorio, qué sé yo. Pero no de forma tan obvia. Porque siento que el obvio mata todo. Y al final termina todo siendo composté, composté. O machi machi, que la otra vez me preguntarán, qué machi machi, composté. Y qué composté, que todo combine. Claro, es como buscar así como el mismo tono de azul que tiene el cuadro. Y poner unos cojines con ese tono. Y después pintar el muro con ese tono. No, no, porque primero se ve forzado. Y siento que también como que la decoración va en función de un solo objeto. La decoración tiene que ser un total. Claro. O sea, se tiene que ver como que algo que no te canse. Porque finalmente si haces como todo tan obvio, termina cansando. Y finalmente hace que tú termines teniendo una casa y digas, ¡Oh, qué fome mi casa! ¡Oh, qué fea! Claro. Oye, sobre el arte, hay un tema, una tendencia que es bien habitual hoy en día, que es armar muros galerías. Y nosotros aquí hemos sido reyes de hacerlo. Claro, te voy a preguntar, en verdad. Yo estoy siendo como la parte... Estamos jugando a él como yo soy parte de la... Estamos autoentrevistándonos. Estamos autoentrevistándonos. Donaldo, yo quiero saber cuál es la separación que se necesita entre cuadros. Porque lo típico es como, ya, quiero un muro de galerías, ¿cómo lo hago? Mira, pucha, yo he visto aquí, hay una infinidad de opciones de cómo armar un muro de galerías. Yo he visto varias personas que ven el cuadro que lo ponen como así. Así como ya. ¿Cómo así nomás? Así como que lo tiraste y cayeron en el muro, ya. Y tomar una foto es como, ya, claro, venden el muro galería, lo ponen en el suelo, le toman una foto, ya, hazlo igual. Sí. Pero no. A mí, por ejemplo, aquí creo que es súper clave es mantener una distancia uniforme entre cada cuadro. Más o menos, ¿cuántos centímetros? Normalmente una medida que es súper clave que funciona siempre es como 10 centímetros, ya. Separarlos con 10 centímetros cada cuadro logran que darle un cierto aire. A veces se puede hacer más, obvio, estamos diciendo, esto es una referencia. O puede ser menos, o sea, pueden ser 8 centímetros. Sí, exacto, esto es una referencia. Pero en el fondo es como, si dirigen 10, le ponen 10 de diferencia entre todos los cuadros, ya. De esa manera logran que quede como bien uniforme la separación y hacen que también, finalmente el muro galería, el total de la obra tiene que armar un todo. Oye, hay distintos tipos de muros galerías. Algunos que son orgánicos, otros que son simétricos. O, ¿cuál puedo elegir yo? O eso va a depender mucho. Eso depende un poco yo creo que del gusto y del estilo de la decoración, ya. Si uno quiere como tener una decoración más clásica, más tradicional, en ese sentido se ocupan como los muros galerías más ortogonales, ya. Donde todo está alineado, donde todo está como cuadradito, ¿cierto? Con una retícula perfecta, como si fuera un mapa. Así es un muro galería como ya es más tradicional, ¿cierto? Y también está el otro que es más orgánico, como tú decías. Y en ese caso la clave es partir por la pieza central, que generalmente es la más grande, y componer alrededor de ese cuadro. Nosotros hicimos algo así para la ley de ganga. Sí, bueno, ellos tenían muchos cuadros. Entonces aprovechamos ahí como de ordenar con los cuadros que ellos tenían y los repartimos en la casa. La clave para que esto funcione bien es que el color quede bien repartido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo identificar qué color quede bien repartido? ¿O alguna técnica, por ejemplo, de moldura? Lo más fácil, yo creo, es ponerlo en el suelo. Uno los pone en el suelo y va viendo ahí cómo, de qué manera se van a ver cuando estén en el muro, ¿cierto? Y empezar a ver, por ejemplo, que no les quede, no sé, en un lado todo lo amarillo, en el lado todos los verdes, sino que en el fondo los mismos colores de las obras quedan repartidos de manera equilibrada. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ponen un lado como puros colores cálidos y en el otro puros colores fríos, los cálidos tienen mayor peso visual y se van a sentir como más potentes en ese lado. ¿Cuáles son los colores cálidos? Por ejemplo, el rojo, el amarillo, el naranjo, el rosado, el morado. Y los fríos son los azules, verde, violeta, como en esa otra gama. Ya. Entonces la idea es poder equilibrarlo, ¿ya? En ese sentido también, los blancos y negros también se consideran fríos para estos fines. Oye, ¿y los marcos? Por ejemplo, yo tengo mi muro galería... Ah, no te cuento. Yo tengo mi muro galería... ¿Tú no tienes muro galería hoy en día? No, ya no. No, ya no. Sí. O sea, tengo uno a peor ortogonal y son... O sea, no, no. No, es una muro galería. No, no. Por eso no tengo. Tuve. Sí. Pero me gustaría saber que, por ejemplo, tengo distintos tipos de molduras. ¿Está bien? ¿No está bien? Está... Mira, se puede hacer, pero es más difícil. ¿Ya? Es más difícil cuando uno tiene más variables que te controlar. Por ejemplo, tienes que... Si tienes distintos tipos de... Tamaños de marco. Distinto estilo de obra. Color de las obras. Color de la moldura. En el fondo tienes como... Muchos elementos. Muchas variables que están compitiendo. Entonces... ¿Cómo lo puedo arreglar? Se puede, pero es más difícil. ¿Cómo uno lo puede arreglar? Es súper fácil, por ejemplo. Si uno quiere hacer lo más sencillo, por ejemplo, comprar puros marcos iguales y hacer el muro galería todo igual. Todo igual. ¿Ya? O sea, todos blancos, todos blancos. Todos los marcos blancos, todos blancos. Sí. O todos dorados. Sí, exacto. O todos dorados. Exacto. Porque unificarlo, eso te ayuda como a que sea más simple. Incluso no necesariamente pueden ser marcos del mismo... De la misma... Por así decirlo. Todos cuadrados y no tengan algunos así que tengan como recovecos. O quizá podrían ser como distintos tipos de formas de los marcos, pero que sean todos dorados. Claro. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O todos negro. Van a ser todos dorados, pero el tinto acabado. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos, hemos hecho, por ejemplo, cuando la gente ya tiene cuadros, es pintarlos. Y sabes que con spray es súper rápido. Tú los pintas y se muera. Sobre todo en esta época que hace calor. Que se muera. De verdad, gana mucho primero el marco. Y segundo también, uno siente que le puso más amor al muro de galería. Dice, oh, es como que lo hice yo. Sí. Literalmente. Lo hiciste tú y lo pusiste tú. Lo tolgaste tú. Claro. De hecho, yo me acuerdo una vez hace muchos años que nosotros hicimos un muro de galería y que pintamos todos los marcos dorados. Pero nosotros mismos los pintamos todo igual. Sí. Bueno, hoy en día nosotros mandamos todos los marcos a la medida. Sí, todos los marcos con tus teles. Sí, porque es más fácil. Pero también en algún momento nosotros los pintábamos tan bien y queda bien. Y creo que funciona súper bien el tema de eso. Sí. Sí, bueno, y ahora ya arreglaste el tema de los marcos. Oye, Rodrigo, pero yo tengo un problema. ¿Por qué? El arte es demasiado caro. ¿Qué los hago? Soy un bolita, pobre. Pero amigo, usted vaya al persa, bio, bio. Yo dije con el pie, un cuadro. Lo que hablamos delante. Una de las opciones, por ejemplo, ir al bio o ir a una feria, feria donde vendan arte que sea, que es como única. Que de repente pasa que, no sé, hay una cuestión que está como más o menos a maltraer, pero te cuesta cinco lucas y después tú lo enmarcas y de verdad que ganas mucho. Sí. Como tú lo que estabas contando con tu cuadro. Sí, oye, yo mostré, también yo mostré en Instagram un cuadro que puse en la cabaña y que una amiga me lo regaló y ella como que lo encontró botado y lo marcamos y quedó, pero increíble. Es que sabes que siento que el arte es, es, el arte es de gusto. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser así como algo súper bien pensado, así como comprar un mata ahí, vamos a poner el mata. No, o sea, de repente es súper fácil que tú encuentres un cuadro que de verdad esté pintado por alguien, un NN, pero es bonito y que finalmente te cuesta nada. Claro. A veces, de verdad, en el video encontrarás cuadros súper lindos a dos lucas, tres lucas. Cinco lucas. Hay que buscar. La mujer que tengo en mi comedor, ¿cuánto costó 10 lucas? Claro, y es grandota. Y es grandota, es grandota. Y claro, tú puedes decir, no, es que tiene muchas imperfecciones, yo incluso le veo las imperfecciones, pero dentro de esa imperfección está lo agradable. Yo creo que eso es lo que lo hace único. Sí. Sí, porque si no cuando es demasiado perfecto es como falso. Es como muy falso. No me gusta eso. Y ese cuadro no lo va a tener absolutamente nadie porque más encima es imperfecto. Pues a mí, en general, eso me llama mucho, como tener obras que sean únicas. Sí. Ya como sabéis que, mira, nadie más va a tener esto porque esta cosa la encontré, la pintó alguien, no sé, que un pintor que era borracho y que... ¡No sé! Oye, de repente pasa. Oye, pasa un montón. O sea, Van Gogh. Van Gogh era, vendió nada y después hizo mega, 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 ultra famoso. Claro, y él murió en la pobreza. Él murió en la pobreza. Y así mismo hay un montón de artistas que en el fondo... El día de hoy hay millones de artistas que hacen arte y que finalmente tú igual estés ayudando y tenés un arte propio, auténtico, solo para ti. Claro. Otra opción también podría ser comprar en Yapo. Sí. O sea, es que también hay cosas baratas. De repente hay gente que tiene como, por ejemplo, cuadros viejos que dice, ¿qué va a valer esto? Claro. Hay cosas súper buenas. Sí, yo compro espejos maravillosos a precios de ganga. Claro, porque la gente dice como, ah, ya quiero deshacerme esto. Para las cosas que otras personas no quieren, hay personas que sí necesitan. Bueno, el dicho en inglés es que la basura de uno es el tesoro de otro. Es el tesoro de otro. Sí. Es muy real. Y muy cierto. ¿Sabes dónde también hay cosas muy buenas? En las ferias. Sí, la feria libre yo creo que funciona súper bien. Mira, sobre todo para la gente que vive en la periferia y que quiere ir como, si ustedes van como a la cola, donde se pone la... Donde se pone los cachureos. Donde se pone los cachureos. Siempre hay gente vendiendo cuadros en todas las ferias. Sí, en todas las ferias. Entonces, ahí uno puede encontrar cosas súper buenas. Es como buen dato. Bueno, y en Instagram. Que también siento que Instagram tiene mucho ahora donde van. A mí lo que me gusta de Instagram es que en este caso tú encontrás como cuadros de repente de cosas que son de artista emergente. Gente que recién está partiendo y que a lo mejor vende sus propias ilustraciones o cosas. Ah, pues llamamos Lapime. Y barato. Claro, y apoyamos Lapime, por ejemplo, hay unas caligrafías, perdón, hay unos cuadros hechos con Lapime, ¿cómo se llama esto de Mina? No, el... Cargoncillo. Sí, el cargoncillo. Sí. Que se ven maravillosos, realmente maravillosos y de verdad son de repente de artistas que son emergentes. Sí. Y que tú quedas así con la boca abierta. Claro, no, hay cosas súper buenas. Así que ahí como que tienen opciones de repente de conseguirlo barato. Donaldo, ¿y qué pensáis sobre las esculturas? No hay que ver con los cuadros, pero qué... Bueno, las esculturas igual son arte, una forma de arte. Sí. Sí, la verdad a mí lo personal y lo particular me encantan. Yo pensé que iba a decirte que no, 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 me encantan, me encantan. Lo que sí pasa es que el arte, las esculturas en general son caras, es bastante más caro que comprarse un cuadro. Sí, porque aparte que estos sí después de los generados son productos únicos. Es que esa es la diferencia. En cambio, de repente en los cuadros tú podías encontrar cosas baratas... Estamos hablando de escultura, no de la figura de yeso pintada con poligromía. No, digámoslo. No, porque no podía decir que la figura de yeso pintada con escultura. Oye, yo he visto, yo he visto. Pero mira aquí... Oye, yo pinté poligromía, así que no vengáis acá. Yo pinté figuras de yeso. Ay, tú te la traes de artista. Yo era tan artista, le hacía las cuestiones obvio. Claro, es de soda, es de soda de centro de madre ahí, la artista. No, pues, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo me gustaba con los amigos que compré el Tupperware. No te enviamos, no te enviamos. No te enviamos. Bueno, las esculturas me encantan. Uno las puede ocupar como, en el fondo, como el mismo lugar que cumplen los accesorios dentro de la casa. De hecho, me gusta mucho como incorporarlas en detallitos, ¿cachai? Ojalá en lugares que tengan como más importancia. A mí me gusta, por ejemplo, los buffets. Sí. Son bonitas así como... Mesas de arriba. Mesas de arriba, pero así como el objeto único. Así como grandecito. Claro. En cuanto a que se ve bonito. Yo creo que igual, de todas maneras, hay... Incluso hay hasta esculturas en retail y en todo ese tipo de cosas. Que yo no sé si decirle que no, porque finalmente de repente hay unas que son súper bonitas. De repente están a madera, que cuando están en promoción valen como 5 lucas. Claro. Cuando están en precios de oferta, cuando no están en precios de oferta, valen 70. Pero están en promoción, por favor, llévesela 10, 5, 10. Pero yo creo que en la escultura lo que es difícil diferenciar la línea entre qué es lo que es accesorio de decoración y qué es lo que es una escultura. Y creo que tiene que ver mucho como con la expresión del artista. Cuando tú tienes algo como que realmente implica una segunda lectura y poder ver qué es lo que es. Porque no sé, tú podés comprarte una escultura de un guerrero chino que las venden en makes. Pero claro, igual yo digo, eso realmente es más decoración porque tiene que ver como con una finalidad de vender, de decorar. Pero no tiene que ver la finalidad de expresar algo. Ya, entonces, claro, ¿qué me pasa a mí? Que es caro. Ahora, ¿sabes qué yo he visto? ¿Qué tipo de esculturas son más baratas? Las de cerámica en grés. Sí. Sí. Y ahí hay cosas que tú puedes encontrar súper lindas y todo. Lo otro, por ejemplo, yo compré cuando... ¿Pero dónde lo compráis? ¿Dónde compráis? En Instagram hay muchos artistas de cerámica en grés. Lo otro, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a Isla de Pascua, me traje un moai de madera. Ah, yo me traje un... ¿Qué me traje yo? De estos pájaros de madera. Sí. Pero claro, eso también son esculturas, ¿cachai? Y como que cosas que uno puede traer de afuera, de los viajes, aprovechando. Yo siempre digo, como en vez de traerse tantos imanes, traerse una escultura, algo que valga la pena. Sí. Sí, nosotros no... Además que... En pro de imanes no. No, imanes no. No, pero yo igual tengo... No, yo igual debo reconocer que tengo imanes, pero tengo escondido detrás, al lado del refrigerador, que no te vean. Amigo, quiérete. Amigo, respétate. Pero es que a mí me gusta eso de poder hacer un cuadro, de poder, por ejemplo, poner un latón, lo enmarcáis bonito, lo dejáis como colgadito y ponen los imanes ahí. Sí, bonito. No digamos que es arte, pero es bonito. No, es bonito. Es por lo menos mejor que el refrigerador. Sí. Junto con la receta. Y bueno, vamos ahora a la siguiente, vamos a leer algunos comentarios del capítulo anterior. Sí, me encanta. Por ejemplo, aquí, esto es un comentario de YouTube, donde Pablo Gutiérrez comenta, me río mucho con ustedes, narcoparlante. Carita de feliz. Tuve un problema ahí. Sí, alguna gente se te ofendía. Se te ofendía, pero bueno, yo lo digo, yo digo que son cosas mías. Aldo también me dijo, no, pero cómo lo vamos a decir. No, yo sigo diciéndolo, insisto, igual que las narcoteles, igual que las narcomesas, las narcosillones. ¿Están tan conocen arco? Vamos a seguir creciéndolo. Sí, nuestro diccionario. Bueno, Paula Vázquez Enrique dice, encontré un primer primer para pintar azulejos y en el tutorial se ve increíble. Aún no lo aplico en el baño, les contaré cómo me da. Bueno, a mí ya vamos a estar viendo lo que tú hiciste, porque necesitamos saber, necesitamos. Sí, de hecho, ¿sabes qué? A mí me comentaron también por ahí, por Instagram, de que el Chuck Paint también te sirvió para pintar azulejos. ¿El cuál? El Chuck Paint. ¿En serio? Sí, no lo he probado, pero supuestamente funciona. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, así que amiga Paula Vázquez, si te funciona, cuenta. Por favor, cuenta. Sí, aquí tengo otro que dice, amé toda la idea, sobre todo la del mueble antiguo de máquina de coser. Ja, 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 lo haré, los amo. ¡No! Bueno, Constanza Rojas Salina dice, me encantan, pronto tendré mi hogar y créanme, aplicaré todos los amigas. ¡No! Y sus ideas de podcast y montajes que veo en Insta son unos secos, los adoro. ¡Ay, gracias! Tanto amor, amor para ti también. Sí, aquí tengo a TTI González que dice, chicos, deberían poner fotos o parte de la grabación cuando hacen el programa. O también, no sé, fotos de las opciones de diseño, para cachar su idea, así como Onda Amiga No. Me encantan ustedes, saludo. ¡Ay! ¿Lo hacemos? Mira, sí, lo hacemos en Instagram. Ya, lo que pasa es que sería muy retenido hacer esto que fuera audiovisual y que fuera casi como un programa de televisión, pero el tiempo que requiere editar eso versus lo que requiere editar un podcast es muy distinto. Sí. La verdad es que no es posible como hacer que esto sea un video. Rodrigo, ¿te parece si vamos a nuestra sección favorita? ¡Metinca! ¿Qué te tinca esta semana? Esta semana me encantan o me tinca mucho las alfombras impresas. Es que vi una, cuando acompañé a mi pueblo la a comprar, vimos unas alfombras impresas y te juro la toqué y se veía súper real. O sea, fue como ¡guau! O sea, como que de verdad es una súper buena opción. Lo bueno, por lo menos esa, yo he visto otras que también funcionan súper bien. Lo bueno es que no tienen el pelo tan largo, por lo tanto hace que sea mucho más fácil para limpiarla. Y que sea mucho más aperrada para los niños, para los niños y los perritos. Y eso uno la aspira ahí, es como si nada, así como si nada, así la cuestión. No, de verdad es mega, 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 ultra buena opción las alfombras impresas. Yo quiero impresas y aparte que a mitad de precio. A mí es que me gustaría ver que alguien trajera una impresora de alfombra a Chile, cosa que nosotros pudiéramos diseñar alfombra a la medida y casi que ir vendiendo como, así como, ¡oh, mira, quiero hacer este diseño! Listo, se imprime, listo. ¡Oh, se imprime, se vende! ¡Oh, está ahí dando muchas ideas para futuras piezas! Sí, idea de negocio, atenta ahí, está bueno. Ahí para que después Aldo va a estar cobrando y va a estar ahí. Y a ti, Donaldo, ¿qué te tinca esta semana? A mí me gusta, me tinca esta semana los muros de galería en repisas flotantes. Yo lo hice en mi primer departamento. Sí me acuerdo, sí, queda bonito. Y ¿sabes qué? Es algo que siempre he querido volver a hacer, pero la gente como que la ha empitado. Nosotros no lo hemos hecho mucho en proyecto, no he enganchado tanto, pero encuentro que queda súper lindo. Sí, aparte que me gusta mucho porque también puedes ir jugando. Sí, mira, porque son repisas pequeñitas, angostas. De hecho, ¿sabes qué? En Ikea las venden listas, pero nosotros también en la tienda de decorador tenemos. Y la gracia de estas repisas es que tú puedes colgar los cuadros encima, entonces uno puede ir moviéndolos, como que puede ir haciendo distintas composiciones, sobre todo para uno que es busquilla, que le gusta andar ahí cambiando las cosas, es súper útil esta opción de tener como la repisa. Sí, y aparte que podés poner, por ejemplo, cuadros en el centro, así como toda una composición de cuadros en el centro, al lado podés poner un accesorio, quizás unas plantas, quizás como hacia un lado y podés ir jugando. Sí, claro. Me encanta tu tetinca esta semana. Y es más fácil de limpiar. Sí. Bueno, vamos a ver la sección favorita de toda la people. ¡Amiga no! En este capítulo Rodrigo nos va a contar sobre... La decoración temática. Uy, te juro que lo encuentro tan matado. ¿Así que es eso de la decoración temática? Por ejemplo, si estás en la playa, haces decoración de playa. Si estás en el campo, haces decoración de campo. Te juro que yo lo encuentro tan amiga, ¿no? Es como tan obvio. En arquitectura, en algún momento de la vida, me contaron que en arquitectura también hay algo parecido, que se llaman los edificios pato. Porque muy buena vez en Las Vegas que había... Y empezaron a hacer como, por ejemplo, ya una cuestión que vendía solamente de patos de hula, entonces le hicieron un diseño de un edificio de un pato. ¿Tú dices como el edificio de Telefónica que es un celular? Obvio que es un celular que los millennials no conocen, pero lo que nosotros somos más viejitos sí conocemos, sí lo vimos, pero que efectivamente es como demasiado obvio. Bueno, la obviedad que son en esta decoración temática, no. De verdad, lo encuentro matado. Ahora, que me van a decir, ay, pero en la Navidad... Bueno, eso son cosas estacionales, que uno no hace en una decoración... No hace una decoración... Hace una decoración estacional, como por ejemplo, solamente para un mes. O menos de un mes, ¿cachai? O por ejemplo, para Halloween o X, hace para un mes. Pero esta es una decoración que va siempre. La playera va siempre en la playa. Fome, no. Claro. No, pues vamos, cambiemos un poco la... Es más estilo. Obvio, hay tanto más estilo. California casual, por ejemplo. Perfecto para la playa. Claro, pero no caer como en lo obvio. Sí. Oiga, Donaldo, lo pasé muy bien. Llegamos ya a este es el cierre. Qué bueno. Oigan, chiquillos, síganos en nuestras redes sociales, arroba blog decorador. Y, como siempre, les decimos, por favor, compartan este podcast, porque nos va a hacer demasiado, demasiado, demasiado felices. Sí, oye, no puedo creer que ya llegamos a los 18, ya estamos mayor de edad. Estamos mayor de edad. Estamos tan felices. Sí. No, y aparte que cada vez hay más gente que nos está escuchando. Sí. Ya tenemos más comentarios también. Aprendido la cosa. Sí, me gusta. Y aparte que como que hay una vez una historia que subiste que decía como, escuchando la Biblia. Ay, tan amor. Nos vemos, chiquillos. Chau, chau. Chau, chau.